Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en la placita de madera de la Villa 31 con un torneo de fútbol mixto en reclamo por el mal estado de la cancha y los juegos para los chicos. Vamos a verlo y hablar con ellos. Venimos acá a acompañar la actividad en el barrio, en la canchita que todo el mundo ya conoce, la canchita de madera, que la verdad que hace tiempo que venimos pidiendo que este sea un espacio deportivo. Hay mucho préstamo que pidió el gobierno de la ciudad, la secretaría, para hacer obra en el barrio. Sin embargo, hace años esa canchita sigue, sin su canchita de fútbol, sin su canchita de volei. Vemos cómo está el estado de las cosas y no está la inversión que está prometida. Por suerte no, sino por decisión política. Hoy desde el Ministerio de Turismo y Deporte vinieron Deportes Nación a acompañar la actividad. Así que bueno, es lo que necesitamos, que haya un estado presente. Y bueno, por eso nosotros estamos en esa línea y tratando de que para estas elecciones se pueda acompañar un proyecto político que vaya en línea con el gobierno nacional. Y nosotros estamos desde el Estado Nacional acompañando cada una de las movidas que se hacen en los barrios populares, con los lugares más carenciados. Hoy el Estado está más presente que nunca, tratando de revertir una lógica que imperó los cuatro años anteriores. Y por eso hoy acompañando esta movida con los chicos de acá del barrio, con los chicos y las chicas, deportiva, con materiales, con kits sanitizantes, para que la vuelta a la actividad deportiva y recreativa sea con los cuidados necesarios. Y por supuesto que acompañando todas las luchas que se dan acá en el barrio, que tienen que ver con la urbanización, bueno, por un lado y por el otro, sobre todo la falta de presencia del Estado de la ciudad. Necesitamos una cancha acorde para nuestros niños, que sabemos que los niños, las niñas, las infancias tienen derecho al juego, a la recreación, pero necesitan un espacio para eso. Y está este espacio destinado que todos los vecinos lo cuidamos desde que nacimos acá en el barrio, pero no está el financiamiento, no están las respuestas, no sabemos qué más hacer. Y entonces convocamos a varios clubes de todo el barrio para participar en esta jornada. Se sumaron muchísimos clubes y es visibilizar la problemática que tenemos. Pero desgraciadamente tenemos que estar, en vez de preocuparnos en el deporte y en otras cuestiones, nos tenemos que preocupar en que no se golpeen, que no se lastimen, porque acá hay mucha estructura rota, oxidada, maltratada, que son súper peligrosas para nuestras infancias. La plaza que tenemos, que se dice plaza de madera, porque supuestamente tienen juegos de madera, no los tiene. Entonces estamos acá con este reclamo y convocamos a todas las vecinas y a los clubes y gracias a Dios hubo mucha convocatoria, mucha familia, muchos clubes que están apoyando esta causa porque es por los niños y para los niños, por una canchita para todos ellos. Hay ocho equipos anotados, sería eliminación directa y el torneo es mixto, algo que me parece muy bien, así también pueden jugar chicos y chicas juntos y que no sea un impedimento eso. Chicos tenemos un montón, básicamente los tuvimos que dividir a tema categoría porque si no, no da el espacio y poner en la semana entrenamos de lunes a viernes y tenemos aproximadamente, ¿cuántos chicos más o menos tenemos? 100 chicos, un poquito más, un poquito menos, pero bueno, tratamos de ir equilibrándolos por el tema del espacio porque no da el lugar tampoco. Es importante el deporte, en este momento tan difícil, de todo que ya sabemos estamos en la pandemia, pero dentro de esas posibilidades estamos acompañando porque ya mucho tiempo encerrado, tampoco viene a los chicos, pero bueno, estamos acá acompañándolos. Hemos hecho reclamo, primero de todo a las delegadas de Las Manzanas para que lleven el reclamo, las delegadas se desentienden, luego la consejera del sector Güemes se desentiende, pero sí dice que es su cancha, después hemos pedido a la Secretaría que nos dé una reunión hasta ahora, la Secretaría de Integración Social, que este predio depende de ellos, hasta ahora no nos dio, lo único que cayeron una vez para consultarnos qué es lo que queríamos, y nosotros dijimos que queríamos un montón de cosas con integración de los vecinos a la vecina, pero también queremos saber ahora qué es lo que ya tienen planeado, porque que se lleven nuestras preguntas no nos da certezas de nada. Bueno, esa es una respuesta que me parece que la tiene que dar el gobierno de la ciudad, porque nos consta que desde hace muchísimo tiempo es un reclamo histórico, y lo que sí te puedo decir es que nosotros lo que hacemos es acompañar, es fortalecer el reclamo y también comprometernos desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que encabeza Matías Lamens, a apoyar cada una de estas movidas, cada uno de estos encuentros deportivos sobre todo, que acompañan atrás este reclamo que vos marcabas, pero que siempre van a encontrar en el Estado Nacional un aliado. Nosotros no estamos en contra de los proyectos, pero nunca pasó por el CGP, hay cosas que ellos lo resuelven y lo quieren venir a implementar, y ahí se empiezan los problemas con los vecinos, porque al no tener participación a los vecinos, empiezan a esos enfrentamientos con los mismos vecinos, pero después ellos policizan y dicen que no queremos la urbanización, nosotros queremos la urbanización, estamos pidiendo la urbanización, pero esa urbanización real, se tiene que armar la Comisión Interjudición, para que podamos trabajar Nación y Cidad junto con la urbanización de la 31, eso estamos pidiendo.